Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Rosa, hoy 16 de abril estamos celebrando tu cumpleaños Esa será natada de parte de Viviana Con mucho cariño para ti, disfruta el son de Mariachi Juvenil Primera Clase Con mucho cariño para ti, disfruta el son de Mariachi J�t solo a cada uno Jacobo de la llegada y admitimos un summation de pop shot Con nh Alter Sababarús Con mucho cariño, queremos agradecerle Scale Mixer 1, Empezar 2, Empezar 2, Empezar 2, Empezar 2, Empezar 3, Empezar 2 En la milagre del bautismo, Cante oro, ruido y señores, Ya viene, me siento la luz del día, no Dios, Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y ese aplauso es bien bonito que se escuche. Rosa, feliz cumpleaños para ti. Muchas bendiciones, este bonito detalle va de parte de Viviana, con muchísimo cariño para ti. ¡El aplauso! ¡Y las albinas! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Apí, vete y tuyú! ¡Apí, vete y tuyú! ¡Apí, vete y para rosa! ¡Apí, vete y tuyú! ¡Apí, vete y tuyú! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que les vuelva a cumplir! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año y hoy es ti! ¡Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale vida! ¡Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale vida! ¡Apí, vete y tuyú! ¡Y vamos a cantar y vamos a reír! ¡Porque esa es tu fiesta! ¡Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años! ¡Y vamos a cantar y vamos a reír! ¡Porque esa es tu fiesta! ¡Y que Dios te bendiga! ¡Y que seas feliz! ¡Y vamos a cantar una canción pa' que cantemos! ¡Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños! ¡Vamos a decirle con amor que la felicitamos! ¡Y que sigan cumpliendo muchos más! ¡Que la vivienda tiene que cuidar! ¡Que de mi parte de atrás la vida te faltará! ¡Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños! ¡Que la vivienda tiene que cuidar con emoción su cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias! 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 No queda tu camino que adorarás Mujeres, mujeres divinas No queda tu camino que adorarás Y ese aplauso es muy bonito, sí señor Bueno, y seguimos de canciones bonitas para ti Vamos con este bonito homenaje de parte del mariachi Con esto que dice, sabes una cosa Solo es una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me escucho unas palabras, mi bebé es orinocrosa Comienza con una rosa y te lo puedo decir Sabes una cosa No sé de que cuando llegaste a repente, mi corazón empieza a cantar No sé de que cuando llegaste a repente, mi corazón empieza a cantar No sé de que cuando llegaste a repente, mi corazón empieza a cantar opinión, mi corazón empieza a cantar Pero lo que dice, mi corazón es una mierda No sé de que cuando llegaste a repente, mi corazón es una sensación Continuamos de canciones para ti Bueno, hay un caballero que lo hace que bailar Suelen de duro, muchachos Un alemón de este gallo Para atacar a mi madre yo no necesito Y siempre te vayó De suerte, madre, que traigo serinata Tengo el sentido de emoción en mi corazón Mamita linda, mamá, no voy a dar fuera de nada Para que escuche lo que dice mi canción ¡Cambio, cambio! ¡Eso! Dejo a decirle que es mi reina por sentida Que es un cariño en el menor de la fe Que es un consejo, un visión de esta vida Madrecita querida Despiéndese Quiero llenar el lado de su silencio Mi florece, mi desamorosa Y debo ser en el grito 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 En tu corazón En tu corazón es cuando Bonita madrecita mía Son brujas como el sol que agoniza la ingenión Por eso no me diste lo dicho Y debo ser en el grito ¿Qué canción te gusta? ¿Qué artista te gusta? ¿Cuál? Chabela Chabela Otra canción, ahorita seguimos con esa Ya la acabamos de cantar El camino de la vida, tal vez ¿Te gusta? Bueno Prisa como el viento ha pasado Los días y las noches de la infancia Por el que nos declaran sus pecados Mientras los muertos dejen las distancias De todos los sueños juveniles Los juegos, los amigos, en el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón que se va a lograr Un sueño Y va a tener que cambiar A la luz de amor Y en la luz de la mujer Y en la luz de la luz de la mañana Pensamos en la pared del camino Con nombre una mujer Unidos por la fe y en la esperanza Son una gran unión De Dios bendijo Y me arreglan en el hogar Con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no a los hijos Son una gran unión De la existencia Los juegos, los huesos Y desvelos Para que no les parten Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen la voz Y pueden alcanzar Su paz en la mano De nada Cuando no se van A la luz de la luz En la luz de la soledad Colpean los dos corazones Y es por eso Amor mío que te pido Como le pido a Dios Le mandame Que estés conmigo Que estés conmigo ¡M holidays, pop! ¿Quieren desplausos y desplausos? ¡Bravo! ¿Chá van? ¡Muchísimas! ¡Boss! ¡Y las paredes! ¡Chá van! ¡Chá, chá van! A ver mirar tus lindas, vamos a mirar tus lindas, mamá yo te digo, ay Al saber que no me quieres, a mirar no me despreces, yo te digo, ay Ay, ya era, ya era, ya era, es el nombre que yo llevo Y nos vamos con el zapateado de parejo y voy a venir Un, dos, tres, majeche Un, dos, tres, majeche Que baile el perro, que lo ve llegado, que lo ve llegado, que lo ve cruzado, pulzado, pulzado, pulzado Ay, te voy a ir pero, te voy a ir del lado, te voy a ir bajado, te voy a ir pujado, pulzado, 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 pulzado Bueno, vamos a bailar, si o no? Eso Entonces vamos a decir, agarre un mariachi por allá, el que quiera, el que escoja, su merced también Tú también, tú también, todos, vaya agarre un mariachi, su merced debe caer a mover el moto conmigo Agarre acá Agarre acá Eso, mire Atrás, atrás, atrás Falta una Debo mariachi disponible Eso Agarre el puente ahí Eso Y vamos, con eso que dice Un, dos, tres, cuatro Vissance Se prende la fiesta, esta noche, la de entregándome cose de ná, porque voy a dar cerucho, 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 cerucho Porque voy a dar cerucho, 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 cerucho que yo soy el que va a clava, 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 clava Clava y yo soy su carpintero Ahi mamá, ahi mamá Los ejes su carpintero Ahi mamá, ahi mamá Pase al frente a la chica Maritos en la cintura Eso Y vamos a bailar como baila el mariachi Mirándolo Un, dos, tres, mariachi Baila el perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Eso, que lo baile Ay, baile el perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile bajado Eso Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy Ay, Rosita Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy Ay, ya está bien emocionada Ella se metió en el patio Ay, Chabelo Que la paso bien bonito Muchas gracias Y el aplauso bien bonito Para el mariachi que se escuche Bueno, antes de despedirnos Te hacemos entrega a Rosita De esta bonito detalle De parte del mariachi juvenil Y de esta manera nos despedimos Nosotros somos mariachi juvenil Primera clase Un placer, un gusto Haber estado en tu cumpleaños, Rosa Te saludo en la próxima oportunidad Chau, chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete al canal!